Amigos, sugiero que os retiréis a vuestros aposentos y nos reunamos de nuevo esta noche. Gracias. Bien, guapo. Casi me arrepiento de haberte engañado. Rectifico. No. ¿Te acuerdas de esto, vigilante nocturno? Quítate la máscara, quiero verte la cara cuando mueras. Lo siento, amigo. Deberías haber huido mientras estabas aquí. ¡Uf! ¡Ludadme, imbéciles! ¡Gisborne! ¡Otra padre! No os preocupéis, es mío. Oh, ¿qué sucede? ¿No te quiere nadie? Ese es tu punto débil, ¿verdad? Necesitas que la gente te quiera. Es mejor que necesitar que te quieran los reptiles. Mi hermano me quiere. A eso me refería. Al parecer, vas a morir sin público, Hood. Piensa, piensa. ¡Piensa! 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 ¡Que no escape! ¿A dónde va? ¿Por qué no huye? ¡Está desviando la atención! ¡Piensa! 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 ¡Mierdes el tiempo, amigo! ¡Robin Hood! ¡Ya está muerto! ¡Mierdes el tiempo, amigo! ¡Mierdes el tiempo, amigo! ¡Mierdes el tiempo, amigo! ¡Socorro! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Sacadme de aquí! ¡Damina! ¡Hermano! ¿Qué habéis hecho? ¡Sacad a mi hermana de ahí ahora mismo! ¡No hagas ningún movimiento! ¡Brusco! ¡Sacadla de ahí! ¡Sacadla! Debe haber algún antídoto, alguna medicina, ¿verdad? No. ¡Sacadla! ¡Sacadla! Dadme un buen motivo por el cual no debería mataros y terminar con vuestra traición. ¡Callaos, Hood! Entonces morid con vuestra hermana. No se lo has dicho, ¿verdad? El príncipe John le ha hecho una promesa al sheriff. Si mi hermano muere de muerte no natural, el condado de Nottingham y todo lo que contiene será borrado de la paz de la tierra. Pueblos y ciudades serán parto de las llamas. Todos los hombres, todas las mujeres y todos los niños inocentes serán ahorcados. ¿Quieres cargar con ese peso en tu conciencia, niño bonito? ¿Cuánto queda? Oh, no. Y no te mueras. Eres fuerte. Eres mi hermana fuerte. No soy fuerte. Intentaba ser como tú. Para que me hicieras caso. Para que me... quisieras. Te quiero. Siempre te he querido. Oh. Quiero verle muerto. Cueste lo que cueste, quiero verle. Muerto. Oh. 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 Gracias.